El Dr. Cruz Jiminyan es un gran profesional, pero más que esto, es un ser humano extraordinario. Se ha convertido en el doctor de los pobres, ayudando a cientos de personas diariamente a ningún o al más bajo costo posible. Sus inicios empezaron precisamente bajo el arduo esfuerzo por su vocación. Cuando yo estudiaba medicina, yo no tenía recursos ninguno para estudiar. Entonces, tenía que irme tarde de la noche, tarde de la noche, a esperar que mis compañeros terminaran sus estudios para que me prestaran algún libro. Médicos que trabajan aquí, entonces se haría ver en qué sitio de la capital había un poste de luz, porque estaba todo oscuro, para estudiar hasta la tarde de la mañana. Y es así como su amor por la ayuda al prójimo pudo más que cualquier vicisitud. Creó una camilla de madera y puso su consultorio en la acera de su casa. Una escalera de espiral es lo que queda de aquel espacio, que hoy día se ha convertido en Clínica Cruz Jiminyan. Una amplia estructura dedicada y forjada únicamente para aquellos que más la necesitan. Los orígenes de la clínica, todo habló del puesto, yo con mis manos, de noche ponía habló. Cuando llegaba a los tiempos de ciclón, tú me veías a mí amarrando el zinc con clavo, alambre, para que los vientos no se llevaran el zinc. Muchas dificultades, muchas, muchas dificultades. Cinco edificios, más de 60 consultores y creciendo, agregado a un plantel nuevo, para tener más espacio para aquellos provenientes de todos los rincones del país. La Clínica Cruz Jiminyan es una clínica completa, brindando servicios de consultas generales y especializadas. Y todo esto disponible, sin importar el estatus monetario. El Dr. Jiminyan ha tenido la dicha de contar con un equipo que sigue su filosofía. Amigos de antaño, que una vez iniciaron su trabajo con este modus operandi, sintieron un cambio radical en sus vidas. Que realmente eso marcó mi vida, porque entonces, a partir de ahí, ya la idea que yo tenía de trabajar o de ser médico de otra manera, pues cambió. Y realmente eso cambió la forma de pensar, no solo en cuanto a la medicina, sino la forma totalmente de ver la vida. He acompañado al Dr. Cruz desde que éramos estudiantes, desde que estábamos en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya ustedes pueden saber que tenemos ya mucho tiempo de relaciones, compartiendo los trabajos con los pacientes. Desde que esta clínica era apenas un pequeño cuarto, cuartico que el Dr. estaba a consultas muy económicas. O sea que si viene una paciente donde mí, y yo digo, bueno, esta gente tiene dinero, le quiero cobrar más de la cuenta, el Dr. no permite eso. Si son pacientes privados, digan, no, porque aparente, no. Aquí eso no se usa, porque aquí la mística es al contrario, la mística es darle el servicio a los pacientes, sobre todo pacientes que vienen desahuciados de otros centros, que le están cobrando demasiado. La vida para el Dr. Cruz y Minian en sus inicios fue demandante y cuesta arriba, pero también la vida le ha sonreído grandemente, pues además de tener miles de reconocimientos por parte de distintas entidades sociales a nivel nacional e internacional, su espaldarazo más grande ha sido ser un ente de servicio para aquellos que sin nada confían en él para mejorar sus vidas. La persona clave ha sido los pacientes pobres de mi barrio, más nadie. Los pacientes pobres, aquel que no tiene un centavo, que con su apoyo, con su recomendación y con sus oraciones ha apoyado este proyecto, eso, más nadie. La recompensa mayor es la satisfacción del trabajo realizado. No creo que haya cumplido con él, porque con Dios, por más que tú vaga, tendría tú que quitarle tu vida por lo demás. El día en que yo muera haciendo una obra, pasaba a otro, entonces ese día yo quizá puedo estar tranquilo, porque mientras te vivo es para servir a los demás.